El lunes 22 de junio, el rector de la Universidad Nacional Arturo Jauretche entregó diplomas a 35 estudiantes que obtuvieron su título intermedio, luego de aprobar los primeros 3 años de sus carreras. Es ser profesionales con un compromiso político profundo, que les lleve a entender cuáles son los problemas de la Argentina y de nuestro pueblo. Nuevos graduados universitarios que tienen como deber ser, no solo el bienestar individual, sino poner todo su conocimiento y su esfuerzo en engrandecer la nación, en no olvidarse de dónde vienen y siempre trabajar en pos de mejorar la vida de los argentinos. Durante la ceremonia de colación se entregaron los diplomas a 15 estudiantes de licenciatura en Administración, 5 de la licenciatura en Gestión Ambiental y 15 de la licenciatura en Relaciones de Trabajo, todos pertenecientes al Instituto de Ciencias Sociales y Administración. No, la verdad que esto es un logro increíble, jamás pensamos, calculo que muchos de nosotros estar en esta instancia de, digamos, de recibir un diploma, o sea, no teníamos la posibilidad en otro momento, así que es algo inexplicable, o sea, es una emoción tremenda. Estoy muy contento, muy feliz de haber llegado hasta esta instancia con mucho sacrificio. Bueno, creo que esto se logra con el apoyo de la familia, con los amigos, con los compañeros, pero también con la institución, que no nos ha dejado en ningún momento solo. El acompañamiento del rector es fundamental cada vez que ha surgido algún tipo de inconveniente o siempre dando su palabra de apoyo. En el acto estuvieron presentes El vicerector de la UNAJ, Arnaldo Medina La directora del Centro de Política Educativa, Gabriela Peirano El director del Centro de Política y Territorio, Rafael Rufo El director de Institutos de Ciencias Sociales y Administración, Luis Cuyupetru La subsecretaria de Control y Fiscalización Ambiental y Prevención de Contaminación de la Nación, Beatriz Domingorena Y la presidenta del Consejo Deliberante de Florencio Varela, Laura Ravani Realmente una alegría y un orgullo y nos hace recordar esos primeros días cuando empezamos que no... todo era incertidumbre, desde los docentes que empezábamos a los alumnos que entraban Realmente hoy haber escuchado el discurso de la presentación que hizo el rector a todos los egresados en ese compromiso con el territorio, con la política, con el pueblo diríamos que nos da la oportunidad de poder enseñar y aprender Realmente hemos logrado algo de lo que nos propusimos hace cuatro años Realmente nos hizo estremecer de emoción, alguna lágrima se nos cayó Verónica